El cuerpo de una persona de sexo masculino en avanzado estado de descomposición fue hallado al interior de una vivienda en el barrio Alejandro Aroca Sá de Chiriguana, Cesar, la mañana de este miércoles. El hallazgo se pudo evidenciar por los vecinos de dicho sector, quienes al percibir los fuertes olores que salían del interior de la vivienda, de inmediato dieron aviso a las autoridades y a un hermano del propietario de la residencia. Al llegar la Policía Nacional al lugar se confirmó que el cadáver pertenecía a Erwin Mejía, quien según las primeras informaciones preliminares, se encontraba con las manos atadas. Mejía Ratt, según las versiones de los vecinos, no era visto desde el pasado domingo 6 de noviembre. La inspección técnica al cadáver fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necrosia de rigor. Es de mencionar que las autoridades se encuentran investigando el hecho para establecer las causas de la muerte de Erwin Mejía. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.